... ...que el Defensor del Pueblo nos visite y esté por nuestra localidad... ...mostrando la preocupación y las inquietudes que en nuestra ciudad se desarrolla. Ya me he disculpado antes por no estar presente el alcalde... ...pero tenía un viaje y una reunión muy importante en el Ministerio de Industria... ...y por eso excusarlo. Pero nada, agradecerlo, decirle que aquí nos tiene para lo que necesite... ...y que vamos a estar en continuas relaciones para todos los temas... ...que se presenten en nuestra ciudadanía. Hay una visita en el comarca, llevamos ya, batiendo toda la geografía andaluza... ...que es muy grande, pero hay un equipo de gente móvil, digamos, en esas 41 comarcas... ...que aglutinan los pueblos principales en torno a dos o tres cabeceras importantes. Yo llevo en esta zona de aquí, de Jaén, llevo cuatro. La Segura, la Jaén Capital, la Sierra Morena, que es la que hay en torno al tema este de Baile, Linares, Carolina, etc. Son siempre nueve pueblos, diez, etc. Esa visita tiene también otro adiciente, que los equipos vienen aquí... ...hay una cita previa rápida, cita previa pero rápida, que incluso si no tuviera cita previa se puede acercar. Que el equipo viene aquí y la gente analiza su tema y no tiene que estar, pues a lo mejor, yo qué sé, el mandar un expediente, una documentación que no saben... ...o al mismo tiempo meterse en lo online y tal, pero no, lo tiene presencial. ¿Y qué tiene presencial? Pues distintos asociaciones, siempre son diez, quince, dieciocho asociaciones. Yo estuve ayer con ellas, ahora hablaré de ellas, ¿no? Y después, pues también, ahora mismo que están haciendo mañana y tarde durante dos días, se atiende toda la visita y hasta que no termine la visita no se va el equipo. Y al mismo tiempo ahora, pues nos reuniremos, me hablan de la zona que me voy a reunir, esta vez quizás la más importante cifra, son cuarenta servicios sociales comunitarios de todas las zonas. Siempre hay una media de veintiocho, veintiséis y tal. Los servicios sociales son el alma de la joya, yo digo, del ayuntamiento y de la corona. De ella depende, pues todo lo que es la vulnerabilidad, la pobreza, las ayudas, los servicios, los certificados, para todo, ¿no? Para todo, la renta, digamos, la petición de valoración de dependencia, las ayudas al alquiler. Es decir, la vida de una familia depende de los servicios sociales y cada vez más. Por eso me voy al corazón del ayuntamiento en ese sentido y entonces debatimos un poco qué normativas hay, qué se está empleando, lo que no vale y lo que nos complica para que yo vaya al Parlamento y diga esto no vale. Entonces, soy un transmisor un poco del campo legislativo y del campo aplicativo en que dice, bueno, pero si vamos a decir esto y tal, si estas asistentes sociales tienen una zona que además no saben leer y escribir y tal, cómo este tipo de procedimiento, este tipo de solicitud, cómo lo rellena, la vida es real. Y entonces nos debatimos eso. Yo siempre le digo a los alcaldes y hoy se lo hubiera dicho, y ya se lo digo aquí a la teniente alcalde, digo que la joya de la corona son esta gente, que tienen que tener una formación estupenda, que tienen que recibir el dolor de la gente, que va a venir protestando, que va a venir, que no tiene cita, que no tiene nadie, que no le ha llegado nada, que la brecha digital ahora va a complicar todavía más en algunos barrios porque no tienen todavía accesibilidad, no tienen formación, no tienen instrumentos, y ahí la trabajadora social tiene que incorporar a esa gente a la sociedad, aguantar el dolor de la gente, la incomprensión también, y hacerse un poco como el médico y el enfermo, hacer una síntesis ahí. Es un trabajo más…, tiene un componente vocacional, debían estar mejor pagados, pues claro, y debían de estar mejor coordinados con los servicios, pues está claro. Yo, si tuviera que ser alcalde, ya te lo digo, yo primaría ese servicio, porque ahí es donde la gente va a estar feliz o no, donde la gente va a estar cabreada o no, donde la gente va a sentirse insegura o no. Y entonces, esa es un poco la visita. ¿Qué quiere la visita? Esto no es una visita de inspección. Yo no vengo aquí. Estaría bueno que encima le hicieran una visita de inspección a Linares, ¿no? Digamos, con el peso que está arrastrando. Un peso económico que no solo se acude. Yo soy de Cádiz, lo que siempre hemos temido, como se vaya a Astilleros, y en las contratas se muere Cádiz. Entonces, aquí Santana pegó el golpe, hay un paro tremendo, y al mismo tiempo hay una realidad de pobreza que los servicios sociales y las iniciativas de empleo, etcétera, tiene una importancia capital, pero que además plantea un dibujo que no arraiga población. La joven se tiene que ir, no hay los proyectos, las viviendas, se deteriora un poco el tema, el paro es fuerte, y eso tiene una depresión económica que me parece que es muy importante, Linares. Entonces, Linares, ¿qué viene el defensor? Bueno, pues, digamos, amortiguar el dolor de la gente, a que en la comarca esta de Segura, no Segura, de la comarca Tierra Morena, perdón, digamos, la defensoría diga, aquí hay gente que tiene derechos que reclamar, derechos que restablecer. Y la presencia del defensor no es una presencia, digamos, de alguien que va a escrutar la realidad, criticarla, etcétera, sino decir, ¿cómo salimos de aquí? ¿Qué hace falta? A no ser, veíamos las asociaciones y ya nos llevamos muchísimas demandas que no le han llegado todavía, que la valoración de la discapacidad ya se la han hecho, pero no le han dado, digamos, la dependencia. Entonces, resulta que tenía que hacer, digo, pues, esta mañana se vino, te damos la conexión, te traemos ya esta documentación, es que mi hijo todavía no ha recibido nada, pero no puede recibir porque tiene un retraso tal y se van informando de todos los temas. Entonces, yo creo que yo vengo aquí a apoyar, a darle positivamente a Linares, decirle, bueno, digamos, la ciudadanía tiene los mismos derechos que otra comarca. Pues, da igual, una comarca de Cádiz o una comarca de Sevilla. Entonces, lo que quiero decir es que aquí la Defensoría tiene que apoyar, viene a traer esperanza de respeto de gente, atención, recuperación de los derechos. Es que si no se pone una burbuja de depresión y encima a lo mejor viene y protestamos de no sé qué es el defensor. El defensor quiere ser, digamos, una palanca, digamos, de esperanza, de cambio, de atender a la gente que a lo mejor está en una zona más deprimida económicamente, pero que tiene los mismos derechos. ¿Qué me piden la gente? Si me preguntáis, ¿qué me piden la gente? La gente, por ejemplo, yo ayer, Biciteve, estuve debatiendo con 12, 14 asociaciones, todas del dolor. Entonces, allí estaba el Parkinson, allí estaba el Alzheimer, allí estaba la fibromialgia, estaba también la salud mental. Estaba… en ese sentido había… estaba también la… no sé si estaba la… Autismo, por ejemplo. Cada una, cada asociación era un grupo de gente, con familias, con niños, etcétera, que tienen problemas. ¿Qué quieren? Estar tratadas como los demás. Que esas enfermedades no sean enfermedades de decir te doy una pastilla y vuélvete porque a lo mejor no te puedo decir más nada. Que, digamos, los profesionales que tienen esas enfermedades estén. Y entonces nos encontramos que hay dos o cuatro, me parece que son, neurólogos. Neurólogos atascados de una cantidad de listas de espera, de gente, de citas, que, digamos, desanima a que puedan venir al hospital y realizar esto. Esa neurología hoy es muy importante, porque hoy se está hablando de una manera especial con psicólogos clínicos, se está hablando con pediatras, se están hablando con psiquiatras. Es decir, todos los temas dedicados de lo que ocasiona el medio ambiente, el cambio climático, los torrenciales, las lluvias malvadas en ese sentido, porque son atropellos, la inseguridad que crea la COVID, la situación de las guerras, la situación de las carencias que hay personales psicológicas, porque están un poco acosadas en el colegio, o a lo mejor resulta que la tribu y los compañeros han hecho una faena. Y todo eso se va quedando en la gente joven y aparecen enfermedades psicóticas, brotes, bullying, anorexia, situaciones del alma, situaciones de la técnica, las emociones, los sentimientos. Eso se mete uno para dentro. Si a lo mejor tiene una relación de abusos sexuales, el entorno familiar se complica. Si tiene algún trauma del COVID, que han vivido juntos los matrimonios dentro y han vivido una situación que no era conocida, todos esos temas hace falta sacarlos. Entonces, si vamos cogiendo, decían, queremos que nos respeten, queremos que nos traten de las peculiaridades que tienen estas enfermedades, queremos tener profesionales que nos traten, no pedimos más que los de… igual que cualquier otra situación. Y eso, ¿cómo se hace? Pues yo recojo todo eso. Y yo voy y hablo con el Gobierno autónomo, hablo con los responsables, con la consejera de Salud, con la consejera de Presidencia, y le digo, mira, Linares está así, las quejas que estoy recibiendo son estas. Hace falta esta situación, este personal, esta dotación, estos recursos. Y ahí hay un nexo entre esa gente que ahora mismo, digamos, no… Es decir, que eso no lo puede hacer un ayuntamiento en ese momento, puede coger algunos temas relacionados con él, y en ese sentido creo que la Defensoría, si viene, tiene un papel muy importante. Yo me llevo muchas cosas y me las llevo para colocarlas después donde tengo que colocarla y pedirla. O en el Parlamento. Yo por la mañana estaba tratando la valoración de la discapacidad, que Jaén estaba en ocho o nueve meses, Sevilla estaba en diecinueve, Granada en veintidós, o sea, de demora. Y la valoración de la discapacidad es la piedra angular de toda prestación. Si tú no tienes valorado el treinta y tres mínimo, no te puedes trabajar, o no tienes una reserva de empleo. Es decir, la Defensoría es recuperar derechos, las situaciones que, digamos, que están padeciendo, las carencias, el dolor, y afrontar cómo los ciudadanos de Linares están bien atendidos y tienen un hospital en condiciones como hay otro hospital en otra comarca y en otros sitios. Y yo, entonces, Linares en ese sentido quiere entrar en la misma relación de apoyo y de esfuerzo y de reivindicación de otros hospitales. Y esa es un poco la misión del Defensor. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo y seguiremos viniendo la quinta vez y ahora mismo responderemos a todas las peticiones. Y eso es lo que también venía y le estaba comentando al Teniente de Alcalde, y esto es lo que pensaba decir con el alcalde, que tienen problemas. Pues es que empadronamiento lo están haciendo mejor ahora, pues venga. ¿Qué significa ahora la situación? Es que son irregulares en vivienda, porque hay un problema. Pero, bueno, ¿cómo se pueden tener algunos servicios mientras la tengan? Pues yo creo que ellos medioambientes. O sea, yo creo que resumiendo, diríamos, aquí tienen los servicios, hay unas quejas normalmente de 50 de Linares, de las 900 de Jaén, entre quejas y consultas, ahora mismo van por 100 a mes de abril, en conjunto, y de Linares eran 50. Yo creo que con esta visita aumentaremos bastante más, porque nos llevaremos estos problemas, por lo menos eliminamos, por lo menos 30 o 40 problemas los vamos a eliminar. Y entonces Linares es una visita de esperanza, una visita de apoyo, una visita de cariño, de solidaridad, y que, bueno, que yo soy el que tengo que venir, pues la gente no tengo que venir a Sevilla y todo en Sevilla y todo en la cabecera. Y en resumen final, pues temas de salud muy importantes, de listas de espera, etcétera, lo que he hablado ya, medioambiente también hay ruido, temas de justicia, algunas reclamaciones patrimoniales, después está el tema también de lo que acabo de hablar de estos temas, pero que son como todos los temas comunes a todas las comarcas, el que haya menos porque a lo mejor están, digamos, que, no sé, en colegios. Aquí, predominantemente, la salud me parece que es muy fuerte, medioambiente, ruido, el empleo, el empleo público, el empleo, algunas peticiones, empleo joven, tal, la vivienda, lista de espera, etcétera. Exactamente, porque hay problemas donde tiene que estar el defensor. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo con la inteligencia artificial, etcétera, yo hablo de los algoritmos, no, yo lo que pregunto es qué gente están echando a la cola porque no pueden tener conexiones digitales. Porque en los pueblos rurales, en los barrios periféricos de las ciudades, una persona que no tenga conexiones, etcétera, y que tenga que hacer una petición y todo por una… Y si no tiene eso, ¿quién se lo tiene que hacer? Volvemos gráficamente, y parece paradójico, es como la época en que se iba a la mili y le leía a alguien que estaba a leer, le leía a los soldados la carta de la novia y le daba una propina, ¿no? Entonces, en digital ahora puede ser parecido y tal. Yo no vengo, digamos, es decir, esto no es tan alarmante como para ni el defensor, porque el defensor no solamente tiene que venir cuando la cosa está allá, hasta la corcha, como dicen los de campo, ¿no? Hasta la corcha que cierra el cántaro, sino que el defensor tiene que venir a todas las comarcas, etcétera. Y, hombre, evidentemente estoy de acuerdo con ustedes y aquella que tiene más deficiencia de derechos es la que tiene que atender mejor, porque está en desigualdad. Entonces, un defensor tiene que ver la igualdad que produce todos los cambios, porque la cola de la desigualdad cada vez están los pobres, los que no tienen proyectos de tal, los jóvenes que han perdido los estudios, y va la cola grande, los que no tienen facilidades para conectarse, porque no están educados en una cultura digital, etcétera, eso va a la cola. Y yo lo que tengo que sacar de la cola a los que están desiguales. En parte de verdad tiene usted razón, es decir, si yo veo que Linares está, y aquí tengo una carpeta, llevo dos días viendo cómo está Linares, de sociológicamente, de los pueblos, hasta el corte inglés, a mí encima se va, no sé qué, que los jóvenes, cómo está la vivienda, y todo esto, yo tengo un equipo de asesores que hemos estudiado Linares. Y digo, pues tenemos que ir a Linares, y probablemente a lo mejor tenemos que volver otra vez y ver qué hemos solucionado y tal, porque si el hospital de aquí tiene dos neurólogos de la mapa, de todas las zonas, pues tú me dirás a mí cómo ahora, en una zona que está en alza la salud mental, y que estamos haciendo jornadas, yo hice hace quince días en calle una jornada, y estábamos llenos allí de psicólogos clínicos, etcétera, y diciendo, oye, que es que aquí ahora mismo, aquí hay una depresión de emociones, de sentimientos, de tratamientos, que no es una pastilla y te va a ir dentro de veinte días, sino que el mundo de los niños de catorce hasta veintitrés, veintisiete años, digamos, el suicidio y todas las situaciones, se está produciendo esta franja de edad. Entonces, aquí ahora mismo nosotros tenemos que decir, en Linares hay tantos neurólogos, no lo hay. Por lo tanto, si tiene cincuenta y tal, y ochenta de cita ahí, esa persona no se va a curar. Entonces, eso es grave. En ese sentido, donde más tendría que ir al defensor, evidentemente. Pero yo no vengo solamente por eso, sino porque en todos los sitios hay situaciones de este tema que es lo propio del defensor. El defensor viene donde no está funcionando una cosa. Es la recuperación del derecho, el garante y el protector. No es un inspector que dice, a ver, ¿quién ha metido la pata aquí con esto y no sé qué? No. ¿Qué pasa? No hay neurólogo. Tiene que tener. Porque si tiene dos, no van a venir más nadie. Porque están todos colapsados. Entonces, eso es lo que yo tengo que llevar. Y entonces, yo creo que en ese sentido, me parece que a mí me preocupa, ¿eh? Me preocupa la situación por una situación que no tenga ningún reflejo económico de salir para adelante, de atraer población, de atraer servicios, de atraer la minería, las escuelas universitarias, etcétera y tal. Que si no hay… Hay una desesperanza y una falta de… Hay una tristeza, ¿no? De esa ilusión de los jóvenes de decir, pues, estoy haciendo proyectos interesantes, hay iniciativas y tal. Por eso tenemos que ayer… Ayer nos terminamos con la salud mental, digo, con los temas de las asociaciones, diciendo que tenemos que recuperar la esperanza y la reivindicación y la lucha. Y yo les invito también a eso, porque yo me meto a primero en ayudaros, porque yo me dé, digamos, como mi objetivo central es, digamos, que la gente no pierda los derechos y que aquí haya ciudadanos de tercera y en otros sitios, pues, hay hospitales con todas las garantías, etcétera. Tenemos que… La desigualdad es una lacra que causa muchos males. Entonces, yo estoy de acuerdo en ese sentido. No sé qué más. En concreto, entendemos que al final su visita no es una visita por algo que esté ocurriendo. En concreto, el Linar es algo malo, que se hable de temas de paro o algo de inestabilidad en nuestra ciudad. No es por eso, por su visita. Su visita realmente es una visita en relación con la colaboración directa con Linares, porque realmente la Defensoría no hace otra cosa que colaborar con Linares. Para nosotros es un placer que esté aquí con nosotros, indudablemente porque vamos a poder decirle de primera mano todo lo que estamos trabajando desde ese área. Él hablaba de un área que es el corazón de nuestro ayuntamiento, que es el bienestar social, pero nos encontramos con que la vena que va a ese corazón es la atención al ciudadano. Entonces, sí que queríamos trasladarle desde primera mano que nuestra área de interior, en la que se encuentra nuestro servicio de atención al ciudadano, está haciendo una serie de medidas y, sobre todo, un trabajo con todas las directrices que él mismo da a nivel técnico como defensor del pueblo andaluz para el tema de empadronamiento. Vamos a contarle de primera mano cómo estamos trabajando directamente para el tema de empadronamiento, para el tema de aquel registro de vivienda, de demandantes de vivienda. Les vamos a contar todo lo que estamos haciendo desde que nosotros entramos con una moción de censura. Este equipo de gobierno está haciendo y queremos contarle también de primera mano cómo la primera actividad que se hace desde nuestra área es quitar la cita previa para que todo ciudadano tenga ese acceso directo al ayuntamiento, porque entendemos que el ayuntamiento es el pulmón de Linares y todos los ciudadanos tienen que tener ese acceso. Entonces, para nosotros es un placer poder atenderlo, poder contarle de primera mano todo este trabajo en base a esos requisitos técnicos que él habla en sus directrices para el tema de empadronamiento, que es algo totalmente sensible, para el tema de viviendas y para todos los temas, tema de parejas de hecho, todos los temas relacionados con los ciudadanos y las ciudadanas que al final es el trabajo vivo y diario y constante de nuestro ayuntamiento y por eso es un placer poder tenerlo aquí, para hacer esa colaboración tan necesaria. Muchas gracias.